Si para ser sincero, de vos no queda nada, perdí el tiempo con otra, pero no tiene en tu cara, ahora ya no te vea ¿Qué onda gente? ¿Cómo están los que estabas escuchando en la intro? Es mi canción que sale el día de mañana O si lo estabas viendo otro día ya salió, así que anda a chequearla que es la última canción que voy a sacar Te la dejo en el display de acá arriba, la tenés en la descripción, la tenés en Berti, espacio de acá Anda a escucharla y después me decís qué onda, más vale, más vale que sí Bueno gente, hoy tenemos el protocolo bajo Wes capítulo 22 con Babi La verdad que yo no sabía bien de todo este formato, estoy un poco fuera de esto, la verdad, no me voy a mentir Pero por lo que veo, lo van a empezar a hacer con varios artistas, ¿no? Porque claramente arrancaron con Babi, hicieron un tráiler con Milo ahí en el estudio, que la verdad que estuvo copado Van con una banda cuando no se pierde eso, como de la, no de la creación de contenido, sino del hecho de meterle un tráiler o algo Para que enganche a la gente, ¿no? No solamente sacar la canción, creo que eso está recopado Así que vayamos a ver qué hizo Babi, a ver, me espero que sea algo más trap, más Babi, ¿no? Pero vamos a ver qué onda, porque Babi es un chabón exótico Vamos a ver por qué tenemos por acá Mándale nomás, a ver, precaución Máquinas trabajando Y yo, un vertidaca, una máquina trabajando, boludo Un crack, claro A ver Mirá vos cómo raya, mirá vos, mirá vos Babi cómo raya la cámara, boludo ¿Sabes lo que sale en el lente ese? Mirá vos A ver, ¿qué es? Es un... Ah, un hombre de perfil, ¿no? Un narigón de perfil Uy, uy, uy A ver O más que hace pa' la cena Vení que te enseño a usar los palitos Vení que te enseño a hacerte rico Esto no te enseñan cuando sos chico Pero bueno, te lo enseño el babito Babi boy, cuenta el mito Esto es sencillo, hay que tapillo Hay que darle bola al estribillo Hay que darle bola al que ya es millo Al que la hizo, no al que quiso Plantar tu bandera en el piso Plantar tu idea en el micro Que no te gane tu, tu demonio Que no te gane el de corbata y monio Te has acordado mucho a cinema A voz cinema No dejes que te gane el odio Uy, uy Oh, come vida, amigo Baleada, morrón Amigos, Babi es de los chabones de la escena Que más personalidad tiene para hacer música Posta, este tema suena a Babi, ¿entendés? No me suena a nada diferente, boludo Perdón, a nada igual A nada diferente Ay, Dios mío, gente Me estoy tomando un café Tengo una taza con mi cara, loco Me estoy tomando un café Estoy recién despierto No me juzguen No me juzguen, ¿eh? No me juzguen A lo que voy Creo que está muy piola Me gustó esa parte que era No sé si era el estribillo Que era como con dos voces Me gustó mucho Cómo rompió Y en sí El modo de escribir de Babi siempre, ¿no? Como muy Como que llega siempre a un carisma Una comedia, ¿no? El modo de escribir de Babi Siento que eso es algo muy difícil de hacer A ver, tiene canciones con otro tipo de sentimientos, ¿no? Más sad, más alegres O lo que sea Pero a este Babi le compro mucho ¿A qué le llamo a este Babi? Al Babi que más allá de lo que está hablando Si del amor Si de la escena De lo que sea Lleva como un carisma Una gracia, ¿no? Y bueno, hay un montón de atli siempre Una risa, un uy, uy, uy Que esas cositas son muy de su esencia Y que eso Para mí es lo más difícil de un artista Más allá de una buena canción y todo Sino la personalidad Puede ser de la imagen, ¿no? De todo el branding Del pelo Los lentes La forma de vestirse Pero también de la forma de usar los atli Las pautas Si mete una risa Si suele usar un tipo de voz Eso, amigo Babi lo tiene Máquina Máquina, máquina, máquina Bien Para, 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 para Te está gustando la reacción No te olvides de darme una oportunidad A mi canal de música Que está flotando por acá Anda a escucharte que hay un par de temas De un par de géneros Nos estamos viendo muy pronto Seguí con la reacción Chau, chau, chau Está raro y está bueno No te voy a estar Todo pasa por algo Algún día me vas a perdonar Bajando data de otro mundo Busco en lo más profundo A veces medio moribundo Pero bueno, me la banco Hasta con cambios rotundos Dolor lo tolero Fuiste los negros muchos años Miedo lo vuelo Vuelta al sol Lo fueron en vano Nena, dame la mano Que te guiamos Las caras, güey Che, esto tiene mucha Tiene mucha Mucha personalidad, güey Está muy bueno Me hizo acordar mucho, bueno A cinema, ¿no? A todo lo que es el mundo Cinema de Babi Como que me llevó a A ese mood, la verdad Bajo, eh Voy a dar unas Escuchas más a esto Para ver como maduran Ahí en mi mente El Manly ¿Qué micrófono, gente? El sueño del pibe Es comprarse un Manly, gente El sueño del pibe Es comprarse un Manly, eh Locura total Plaza San Martín de Morón Bien Esto tiene que ser la plaza De verdad, ¿no? No es como una pantalla verde, ¿no? Sí, sí, sí Es que hoy en día No se sabe No, no, no Es Es la plaza, de verdad Cinema de la relación, gente Comenten que luego Todos los comentarios Denle like al video Síganme en Instagram Suscríbanse al canal de reacciones Por acá abajo Pero sobre todo No te olvides de suscribirte A mi canal de música Que está flotando por acá Y al final del video Te dejo un pedacito más también Mañana sale esa canción Nos vemos Chau, chau, chau Si te pones regresiva Fizamos la hora Congelo los días Podemos quedarnos matando la liga Hacer la justicia Total, te adivina Te levantas mirando Mirándote Soy mi TVT Pero no TVT Te hago un DVD Vos sos mi BD No codo no Switch Miren , me optimization